Los saludo a todos. Con una confesión, yo creo que aquí en la distribución de entrevistas para esta maratón de internet para la vida que hace el Mintic, yo me saqué la lotería. Mi entrevistada es pila, chévere, inteligente, creativa, divertida. Es Manuela Villegas y me da mucho gusto saludarla a esta hora. Hola Manuela, gracias por estar aquí. Qué rico estar contigo. No, gracias que tú me entrevistes. Yo soy tu fan. Ah, mira, entonces estamos correspondidos porque yo soy el tuyo. Estoy muy entusiasmado con poder hacer esta entrevista, te confieso, porque creo que en estos tiempos es clave que la gente vea ejemplos reales de personas de carne y hueso que están logrando una transformación, pero sustancial y profunda a partir del internet y en el campo del mercadeo, del marketing digital. Y bueno, entremos en materia. Si te parece, hablemos de Sí, Señor Agencia. De una. Era o Sí, Señor Agencia o era por obra y gracia del Espíritu Santo, pero en la Cámara de Comercio no me dejaron ponerle por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces se quedó Sí, Señor. Oye, ¿de dónde saliste? Vienes de Manizales, estudiaste en Manizales y cómo te metiste en este mundo. Yo soy publicista de la Universidad Católica de Manizales y estudié en un centro de literatura que se llamaba Umbrales en Manizales y ahí estudié literatura antigua y supuestamente yo quería hacer investigación y desarrollo y entendimiento antropológico de los consumidores, pues basado en literatura y basado en conocimiento, conocimiento antiguo. Y cuando llegué a Bogotá, porque me vine en un bus, porque estaba mamada de Manizales, porque todo el mundo me odiaba, porque pueblo pequeño, infierno grande y además soy llena de tatuajes. Me encontré con una realidad que no me gustó, pues las agencias de publicidad eran un mundo como, un mundo totalmente diferente al que yo me creía, porque yo pensé que podía vivir de la creatividad y del arte y de todo. Y no fue así, entonces empecé a trabajar en una agencia de publicidad, no me gustó y no sé, me emancipé y monté mi agencia y ahorita yo ocho años con mi agencia. Hablemos de marketing digital, ¿cómo cambió la publicidad? ¿Cómo cambió el mercadeo? ¿Cómo cambió la generación de contenidos, pero también la recepción de los mensajes a partir del advenimiento de lo digital? Antes desde la concepción de marketing era solo ad-com, entonces tú estabas viendo Betty la Feo, tú estabas viendo la novela y te inyectaban publicidad casi a las malas, porque te hacían unos cortes comerciales bastante fuertes y te bloqueaban el contenido que tú en realidad querías ver. Entonces esta era la conducta normal que se estaba dando en publicidad, puñas radiales, espacios publicitarios comerciales y demás. Y las empresas tenían que tener mucho billete para poder alcanzar grandes volúmenes de alcance y repetición. Con la llegada del internet, pues llegó la llegada de los contenidos, el desarrollo de contenidos que estén free premium o al alcance de las personas. Esto cambió la técnica de marketing y se volvió de un ad-bomb, que es un golpe seco de publicidad, a que la gente consultara lo que en realidad quería ver. Cuando se crea ese break entre el ad-bomb y el verdadero inbound, que es buscar la información, ahí llegó gente como yo y empezó a desarrollar contenidos. Entonces por eso es tan importante la base teórica, la literatura, dramaturgia y demás, porque tú al fin y al cabo estás creando personajes. Estás creando personajes de cómo escriben, de cómo leen, de cómo se comunican, cómo las empresas se comunican, cómo las marcas de verdad no solo nos venden, sino que nos cuentan una historia un poco más relevante y cómo bloqueamos este impulso canibalístico por vender, 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 sino por contar algo más allá y tener un propósito al fin y al cabo, que sea un propósito superior, sea cual sea el propósito conservación del planeta, entendimiento del planeta, entendimiento de masas y a partir del mercadeo o a partir de la venta cumplir un propósito superior y llegar más allá. Internet para la vida. Claro que esto cambió y para muchos hay nostalgia sobre un pasado que era muy distinto. Oyendo a Mariana lo que uno siente es que afortunadamente cambió y es cuestión de entender el propósito profundo de todas estas cosas para construir un mundo mejor. ¿Qué les dices tú a los jóvenes soñadores que quieren cambiar el mundo y a veces les dicen eso no se puede? Que uno a veces tiene que ser bruto pero decidido. Y si uno, el papá le dice que uno no puede vivir de Facebook porque Facebook es gratis, eche ese trabajo, venda almuerzos, haga lo que sea, que si uno tiene una idea hay un propósito definido dentro de la cabeza, no hay quien lo pare. Y de verdad a veces los papás se equivocan, perdón papás y Luz esta noche tú, pero a veces los papás se equivocan porque dicen ay no vas a vivir de eso. Y es así, uno puede vivir de sus sueños. Bravo, bravo. Ese sin duda tiene que ser un camino. Qué bonito ejemplo. Gracias Manuela por este tiempo. Gracias por haber tenido la paciencia de esperar esta entrevista. Quienes la están viendo, llegué tarde, todo un día terrible y complicado, pero no me quería perder la dicha de poder conversar con Manuela Villegas y poder compartir con ustedes estas reflexiones, esta energía, este testimonio de Manuela Villegas. Internet para la vida. Manuela, un abrazo. Adelante, felicitaciones. Mil gracias.